Música Comenzamos este jueves con los detalles de la cuarta noche del festival de Viña del Mar protagonizada por Fito Páez. También descubrimos que opciones recreativas nos trae este fin de semana en nuestra agenda cultural. Y en el estudio conversamos con el cantante Nervin junto a Esmechi vía Skype para contarnos sobre su nuevo tema, Butterfly. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. 7 con 33 minutos de esta noche de espectáculos comienzan los 30 minutos más espectaculares de la televisión venezolana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo, bueno, adornadísimo como siempre de mis bellas compañeras, en este caso Ismelis Velázquez. ¿Cómo estás? Feliz noche. Feliz noche, Ronald. Siempre un placer compartir contigo y con toda Venezuela a través de esta pantalla donde exactamente 30 minutos de la mejor información del mundo del arte y el entretenimiento. Recuerden que pueden ampliar todas las noticias a través de las redes sociales, arroba espectáculos, bien bajo de B, arroba Ronald Sanoja A y mi cuenta personal, arroba Ismelis VL. Ronald, tengo una gran noticia y es que justo se celebró la cuarta noche del gran festival de Viña del Mar y adivina quién fue el protagonista. Cito Paez, vamos a verlo. El artista argentino inició su presentación cantando Nadie puede vivir sin amor, tema que fue coreado de principio a fin por el público presente. Asimismo, Telma y Luis y Te Vi fueron otra de las canciones interpretadas por el trasandino y tras los aplausos le fue otorgada la gaviota de oro. A esta cuarta jornada del festival volvieron las risas y ovaciones con la pícara rutina de Rodrigo Villegas. El humorista se presentó con chistes bastante subidos de tono, pero en otros momentos con humor blanco y haciendo referencia a varias canciones. Minutos más tarde, el rapero español Rels V se subió al escenario cantando uno de sus mayores éxitos, A Mí. Pero al finalizar su interpretación, el artista notó que no permanecía la misma cantidad de público. Sin embargo, agradeció con emoción a quienes seguían en la Quinta Vergara a pesar de la hora y el frío. Finalmente, su participación duró 45 minutos y el intérprete urbano se llevó gaviota de plata y gaviota de oro. Y así nos preparamos para el final de este festival, uno de los más importantes de la música con nada más y nada menos esta noche. Cristina Aguilera cierra este festival recordando que tiene en su sangre este colorcito y por supuesto esta vibra latina recordando que su papá es ecuatoriano y ella seguramente va a ser una de las más aplaudidas en este festival. Me encanta Ronald porque esto comenzó por todo lo alto con la presentación de Karol G, ahora Fito Páez, Cristina Aguilera. Hay que seguir atentos porque el Festival de Viña del Mar apenas comienza. Y tenemos más información para ustedes y ahora sí ha llegado el momento de actualizar. Tienes allí la tablet actualizadísima con las redes sociales porque nos vamos directamente a la alfombra magenta de premios. Tenemos lo nuestro que se están celebrando esta noche en Miami, así que vamos a ir a descubrir quién es la primera. Y aquí tenemos en este flamante vestido verde a McBelis Castellanos, arroba Milinet, que va a ser la host del backstage de la ceremonia. Y quiero preguntarte, Ismelis, ¿qué te parece el look de esta venezolana? Me encanta porque además McBelis es bellísima, tiene un carisma que la identifica y que es característico de la mujer venezolana. Y está representándonos, se ve muy empoderada. Siento que el vestido verde hace resaltar aún más el color de sus ojos, pero también han pasado por esta alfombra magenta otras personalidades que vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué nos dice la producción, quién más está allí en la alfombra de premios. Lo nuestro, Yagis, ya llegó, fue una de hecho de las primeras en llegar. Esta superestrella también está y dice presente en esta noche en la que juntos celebramos la música latina. Me encanta, bueno, el vestido rosa le da un toque chic. Pero a mí no me gusta mucho, es porque tiende como a confundirse con la alfombra ya magenta, ¿no? Yo siento que el moño fue el look adecuado para que no se viera sobrecargado el vestido porque ya es bastante llamativo, ¿no? Por ahí está Raúl de Molina, ahí está el querido gordo, bueno, él siempre de punta en blanco. Además que lo que me gusta mucho de Raúl de Molina es su energía y esa vibra que tiene siempre en este tipo de eventos. Pero no sé si viste allí a Noel Charisse que también llegó a la alfombra magenta con este tono en azul. Ya va, yo quiero pedirle este traje para traérmelo a espectáculos. Es original, elegante, juvenil, vemos que desde la marca Adidas me parece que el contraste entre el color del traje con la alfombra magenta es espectacular para hacerse sentir y no pasar desapercibido. Fíjate que ahora él tiene esa mañita de quitarse un poco la parte de arriba, lo hizo acá en el Teresa Carreño en su concierto y ahora él va a estar haciéndole esta noche un homenaje a Víctor Manuel. También vemos a Sofía Reyes con un vestido que luce espectacular, creo que es un tono similar al de Mick Bellis castellanos, ambas son rubias con un color bellísimo de ojos, entonces fue una elección que me parece coherente para esta ocasión. Me encanta, una diosa, así la describen en la cuenta oficial de Premios y lo Nuestro y una que también está deslumbrando es Irina Daeva que también fue una de las primeras en llegar. Me encanta ese toque como de novia, de bride que tiene en la pierna, como si fuese un liguero, muy sexy. Sí, muy sexy, pero también se ve femenina, se ve elegante porque además vemos que tiene una pierna al desnudo, pero en el otro extremo se ve más elegante. Gabriel Soto también. Gabriel Soto también. ¿Quién será uno de los hosts de esta noche? Sí, me gusta mucho el look, me gusta ese toque de los lentes, yo soy prolente, siempre me encanta. Aquí también está Maro Oficial, guapísima, me gusta mucho porque ella es una de las jóvenes talentos que debuta en Premios lo Nuestro esta noche y me encanta el look, aunque me parece que fue como un too much ese vestido para Premios lo Nuestro, pero sí me gusta que la gente se arriesga en esta alfombra. Sí, en esta y en otras alfombras también, yo siento que este es el momento para destacar, para no pasar desapercibido, para salir de lo común, de lo normal, entonces estas artistas y bueno, también las diferentes personalidades que estaban presentes optan por estas opciones más atrevidas. Y a quien todos están mirando, como diría su canción, todos la miran, la miran, Gloria Trevi llegó también a la alfombra, imagínate tú con esa capa, esa irreverencia de siempre de Gloria, mexicanísima y muy internacional que pronto también va a estar de vuelta en Venezuela. Y hablando de esos artistas que llegan a Venezuela, adivina quién está allí. ¿Qué? Melendi, ya lo vemos en pantalla, yo siento que toda la fanaticada está ansiosa por recibirlo acá en nuestro país, siento que Melendi optó por un look más cómodo, más sobrio. ¿Pero qué le pasó? Estaba en pijama, estaba en la esquina de su casa y dijo, bueno, voy a saludar un poco a la alfombra. Esto es lo primero que me puse. Dios mío. Allí también está la familia Montaner, pero en representación, allí está Steffi Roitman, guapísima, súper sexy, con ese vestido. Me encanta ese look. No sé si el estilismo es así o se le zafó algo en la parte superior del tocado, pero se ve guapísima, no hay que negarlo. Pero es Steffi. Vamos ahora con, ¿con quién, con quién? Allá va, vamos a ver quién estará por allí. Bueno, Ronald, por ahí vienen las redes sociales que uno de los dúos que se va a presentar son Tini y Cristian Nodal y Univision ya subió la publicación de sus ensayos para la presentación y la fanaticada está muy eufórica, han sido muy receptivas. Porque se viene este gran dúo. Y fíjate que también llegó Maldi allí con ese look bastante colorido de Chuchu y Maldi. Bueno, ex dúo, ¿no? Porque ya no forma parte de este dúo. Así que ahora él está allí en solitario haciendo lo propio. Más de esta alfombra magenta de premios a lo nuestro, ganadores y presentaciones en nuestra emisión estelar contigo, ¿cierto? Claro que sí. Y por supuesto, ahora vamos a cambiar un poco de información para conocer todas las opciones recreativas que tienen los venezolanos para este fin de semana en nuestra sección Agenda Cultural. Comenzamos en el estado Zulia, donde se llevará a cabo la inauguración de una exposición de arte en la sede PDVSA, la estancia de Maracaibo. En el estado Carabobos está organizando un taller de calco corporal titulado Visiones de Nahuanagua en el Museo de Arte de Valencia. Ahora nos trasladamos a Caracas, específicamente en las instalaciones de Villa Planchar, con el concierto 19 Besos y 500 Risas. Aquí vamos a tener la oportunidad de poder interpretar algunas de las canciones más emblemáticas y clásicas de estos dos grandes cantautores de la música española, como lo son Serrat y Sabina. ¿Por qué quiero hacer este concierto? Porque soy un seguidor, un fan de estos contenidos, de estas canciones que le cantan a la humanidad, a la nostalgia, a los sentimientos humanos y es seguro que van a disfrutarlo y lo van a apreciar muchísimo. Seguimos hablando de conciertos con la presentación inaugural Aires de Venezuela, donde se homenajeará al músico Ángel Sauce en el Centro de Acción Social por la Música. Por su parte, la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela ofrecerá un concierto sinfónico para violín en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Finalizamos con la presentación de la cantante Ananá en las instalaciones del Centro de Arte Los Galpones, previo al cine de cielo abierto que proyectará la película Los Amores de Anaís. Y de esa manera vamos a marcar la primera pausa en esta emisión de Noticias Globovisión Espectáculos, pero ustedes no se despeguen de las pantallas porque al regreso tenemos más información. Nos vemos allí, está Fito Páez en la noche de este miércoles en su presentación en Viña del Mar. Ya volvemos. ¡Gracias!